Para el hombre nacido ya en la zona de la Comarca Lagurera Va a intentar seguramente otro suple Y aquí está, uh Cayendo muy vertical ahí la sombra Y el control de Baby Richard Uno, dos No llega la tercera formada Cayó muy vertical o no te da la impresión así valiente Claro que cinco ha sido muy fuerte, muy doloroso Pero la sombra es un joven con mucha fortaleza Y con mucha hambre de triunfo Hay que recordar que los japoneses son expertos en este tipo de castigos Ahí está Baby Richard checando los signos vitales del japonés Por supuesto no tenía el brazo desmayado Ese es un recurso que utilizan los referis Cuando el luchador está de cara a las lámparas La sombra ya está a punto de levantarse Muy difícil, muy cansina ha sido esta tremenda batalla Liger se lanza, falla en la intentona La sombra lo tiene Bien por la sombra Que se va a lanzar desde la tercera cuerda Doctor Alfonso Morales ¡Ven además la manera! ¡Aprieto sombra! ¡Aprieto sombra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¿Sabes qué? El Baby Richard está contando lento Ahora sí lo vi lento aquí a Baby Richard Vamos a ver aquí este movimiento que tiene muy hecho la sombra Cayendo ahí en plancha sobre Liger El corteo de Baby Richard Y no, no llega la tercera palmada Aquí haciendo un esfuerzo sobrehumano La sombra se proyecta girando espectacularmente Desde la esquina hacia el centro del cuadrilátero Y el público al filo de la butaca Leobardo Bagadán Sí, la gente En removiéndose en sus asientos Pero ya le está diciendo a la sombra que está contando lento Sí En un ansia constante porque gana el mexicano La verdad uno de los duelos más difíciles en la carrera de este jovencito veinteañero Llamado la sombra de la comarca lagunera ¡Se metió la lanza! ¡Ocumura! ¡Ocumura! ¡Pero fue una intentona! Y ahora despojó de la máscara Liger a la sombra No se da cuenta Baby Richard ¡No! ¡No, no, 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 no! Aprovechando el desconcierto Liger despoja de la máscara a la sombra Y se lo lleva al toque de espaldas Baby Richard no se da cuenta De este inicio lo bajó ¡Qué difícil esta lucha! Al final Sin duda noche de referes Porque las luchas más Los han echado a perder la lucha los referes Sin duda noche de referes Sí, la verdad es que Lo que dice el valiente Es cierto Al final, doctor Muy difícil determinar quién de verdad gana el cotejo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo querido Eduardo Magadana Amables amigos de la República Mexicana Hoy Esta que es la sombra Está ratificando que tiene futuro Sí, aquí está La sombra Vamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir Quiero una lucha De máscara contra máscara ¡Vamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir! ¡Vamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Ahora, ahora, máscara, contra, máscara. Oye, eso sí no se vale, que le rebate el cinturón al comisionado. Claro. Por Dios, ya perdió. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Y ahí ambos contendientes dijeron lo que tenían que decir. Finalmente, Rambo, el flamante comisionado, está entregando el cinturón de campeón universal. Era muy difícil, casi imposible que le ganaran, ¿no, doctor? Incluso las apuestas en Las Vegas estaban muy desproporcionadas. Efectivamente, amables amigos de la República Mexicana, hoy hemos visto un cotejo de corte internacional. Comisionado adelante, Leo Riaño. Gracias, doctor Alfonso Morales. Okumura, esto fue un robo. No, no, no. Era no bien, era no bien. No hizo nada de trampa. Pero le quitó la máscara. Cierto, no es cierto. A ver, pregúntale cuál es su opinión. ¡Hable los ojos! Pregúntale a él. ¿Qué es lo que quiso decir? Tiene que amalar su máscara. ¿Quién es su culpa, dice? Bueno, estos hombres están locos. Tiene que haber una revancha. Número uno. ¡Vamos, mexicanos! Pero le robaste. Número uno. Esto fue un robo. Y así es. ¡Mérgada! Ojalá sombra te quite la máscara, maestro. Te deporten. Doctor Alfonso Morales, regreso cámaras y micrófonos. Allá con usted, la gente en la Arena México. Está totalmente enfurecida. Vámonos. Bien, amables amigos de la República Mexicana. Nos estamos yendo. Valiente ha sido grato que estuvieras con nosotros. Muchas gracias porque es una experiencia más para mi carrera y es algo que disfruté plenamente. Yo sí quisiera pedir algo a todos estos comisioneros que vienen a la México Catedral que le hagan el antidoping a Okumura porque eso que dijo, la verdad, no lo entendí, doctor. Sí, comió Huitlacocha en pleno estado de descomposición. Así es, efectivamente, señoras y señores. Bueno, pues, gran función el 3 de septiembre. Me están informando en este momento que van a ingresar cuatro máscaras más a este juicio final. Van a ingresar... La de Liger. La de Liger, Niebla, Atlantis y último Guerrero. Esto se va a poner... No, no, no. Todas las máscaras en juego. Cuatro máscaras más a esta jaula en juicio final. O sea, 14 máscaras en juego. ¡Qué festejo, amigos aficionados! Bueno, queremos agradecer al campeón nacional, Welter, a El Valiente, el haber estado con nosotros en este palco de Televisa Deportes. Muchas gracias. Y danos unas palabras finales de lo que te ha parecido este compromiso. Es una batalla muy importante y de mucha fuerza y de mucha técnica, ¿no? Creo que, aunque injustamente gana Liger, la sombra nos brinda una lucha de gran calidad y con el sello de la casa, la espectacularidad. Pues bien, amables amigos, vamos a agradecer a nombre de todo el equipo la presencia de estos que son los jóvenes del Pachuca. Una de las filiales. Saludos a Gabriel Caballero, Arturito Sánchez Arellano. Y vámonos, amables amigos, el día de hoy, Leobardo Magadá, nos estamos yendo. Vámonos, doctor Alfonso Morales. No sin antes decirles que vamos a la próxima semana. Próxima semana en el Santuario Mayor de la Lucha Libre en la Arena, México. Este viernes 20 de agosto a las 20.30 horas, 8.30 de la noche, se presenta Gladiador de otro nivel último, Guerrero. Príncipe de Plata y oro místico, Charlie Manson número uno. Rey Bucanero, Héctor Garza, querubín norteño. Atlantis y sus películas, Volador Junior, el rudo del año. Psicosis, Máscara Dorada. Recuerda, viernes 20 de agosto, 20.30 horas, Arena, México. Y la invitación para todo el público aficionado para este 3 de septiembre. En lugar de 10 máscaras, van a ser ya 14 máscaras en juego aquí en este mismo escenario de la México Catedral. Mables amigos, a nombre de Leo Riaño, del queridísimo Rafa Cano y de Alberto Guerra. Guerrita Alfonso Morales, les recuerda que por Televisa, la mejor lucha libre de Lorde. Hasta pronto. 810, un grito de libertad. 1910, la gesta revolucionaria. 1933, el origen. Consejo Mundial de Lucha Libre. Orgullosamente mexicano. ¡Consejo mundial! 1910, la gesta revolucionaria. 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 ¡Gracias!